muy pero muy buenas noches maravilloso grupo que tenemos el día de hoy estamos en la clase del técnico laboral por competencias en animación recreación y deportes ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao seccional Cali cien por ciento virtual bienvenidos a esta clase de hoy hoy veintidós de julio del año veinte veintitrés siendo las siete de la noche damos por inicio a esta maravillosa clase con el día de hoy con un invitado súper súper especial pero él a su vez trae otro invitado genial que es tanto que vamos a comenzar entonces cuando llegue su momento vamos a pedirles un favor vamos a tener casi como dos conferencias vamos a partir la clase entonces cuando termine la introducción por parte del invitado que tenemos hoy el profe Abelardo San Clemente ha traído a un invitado de la universidad de cien juegos entonces profe Abelardo iniciemos primero con su invitado primero darle gracias a usted estar aquí de aceptar esta invitación este grupo de personas que están aquí se los voy a presentar para que usted sepa con qué maravilloso grupo de personas cuenta vamos a iniciar con el profe Andrés Muñoz profe Andrés una presentación cita profe Andrés hola profe muchas gracias saludo cordial para todos los compañeros que profe Abelardo San Clemente bienvenido también aquí a este grupo hermoso que tenemos que estamos aprendiendo cada día mi nombre es Andrés Muñoz de Pradera Valle del Cauca hago trabajo recreo deportivo acá en Pradera profe a través de Interpradera bienvenido gracias ahora démosle la bienvenida el paso al profe Francisco Cobo le damos el paso al profe Jimmy Cuero Nieva muy buena noche para todos mi nombre es Jimmy Cuero soy monitor de fútbol trabajo con niños de 7 a 17 años y actualmente estoy trabajando con Indervalle vivo en la ciudad de Palmira gracias Jimmy ahora le damos el paso al profe Fernando Pisara profe Fernando un saludito buenas noches profe buenas noches compañeros espero que me encuentren bien una presentación pues Fernando Pisara Velasco monitor de fútbol en el corregimiento de Candelaria departamento de Candelaria trabajo fútbol fútbol gracias gracias profe Fernando ahora démosle el paso a la profe Marlin Yamilé Córdoba bendecida noche para todos Marlin Yamilé Córdoba monitoreo de fútbol aquí en el municipio de Candelaria Valle gracias profesor amable ahora démosle el paso a un gran estandarte de Candelaria muy reconocido en el medio profe Moisés Velasco Caicedo profe un saludito un cordial saludo para todos los amigos del grupo y en especial al profesor Avelardo San Clemente nombre Moisés Velasco Caicedo desde aquí en Candelaria Valle monitor de fútbol de intercambio le cuento profe Abelardo solamente he llevado 26 años con la escuela poquitos años nomás recién 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 graduado bueno ahora démosle el paso al profe Bayron Bonilla lo escuchamos profe una presentacióncita profe Bayron muy buena noche mi nombre es Bayron Bonilla soy tecnólogo en deporte soy entrenador de patinaje y voleibol gracias profe Bayron en este momento uno al profe patinaje y voleibol y en patinaje un monstruo bueno ahora démosle el paso a la profe Narcisa Trujillo desde Ecuador Quito profe Narcisa muy buenas noches con todos soy Narcisa Trujillo de Ecuador profesora de educación física unos 28 años ya trabajo también atletismo y con olimpiadas especiales gracias y bienvenido profe gracias profesora Narcisa un abrazo a ti y a tu pueblo ecuatoriano bueno muchas gracias profe ahora vamos a recibir a un ya graduado pero que hace parte de la familia del ponado profe Carlos Cerna hola muy buenas noches al profesor ponente pues si soy egresado del ponado he sido técnico de he trabajado con la corporación para la recreación y deporte de Cali con la secretaría de deporte de Cali y con Intervalli mi especialidad en ciclismo con unos cuantos años de experiencia y pues atento a a seguir creciendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno mi profe Abelardo entonces quedamos para que nos presente al invitado de hoy y arrancar con él profe estamos en sus manos correcto bueno bien muy buena noche para todos y para todas ya pues es importante esa presentación que se ha hecho con cada uno de ustedes un grupo muy selecto y gracias a la hermana del Ecuador que está con nosotros aquí en el marco de la asociación que yo presido Arco Pref hemos venido adelantando procesos de acercamiento y de intercambio y generando alianzas ya que en el mundo uno de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible expresados en la agenda 2030 de las Naciones Unidas el número 17 dice que se deben establecer alianzas para el desarrollo de objetivos y hay una serie de métricos que están allí dentro de esas alianzas nosotros como una organización nacional de profesores de educación física recreación deporte que luego en mi presentación le estaré informando un poco más sobre nuestra organización para que considere usted la posibilidad de vincularse nosotros hemos venido adelantando una serie de convenios con entidades del orden nacional e internacional una de ellas es con la universidad Cienfuegos de Cuba quien es una universidad que está dentro del top de las 100 universidades más grandes del mundo y allí nos hemos encontrado un equipo profesional científico y con el vicerector académico el doctor Obel Mena Pérez quiero presentárselo porque para que él les cuente qué hemos adelantado qué cosas vamos a hacer aquí en Colombia qué estamos haciendo ya con este convenio entre la universidad Cienfuegos de Cuba y Arcopref luego les presento la organización Arcopref por el momento les presento al doctor Obel Mena Pérez que nos va a contar qué es la universidad qué convenio hemos hecho y también de igual manera cómo ustedes pueden beneficiarse también de este convenio ustedes permiten los presento bien buenas noches muy buenas noches profe muy buenas noches bienvenido a este espacio bueno muchas gracias por la oportunidad por la invitación a participar del espacio en marco del curso de animación recreación y deporte que están desarrollando a través de este grupo y bueno también gracias a Belardo por brindarnos todas estas abrindo todas estas oportunidades para con ustedes como bien decía el profesor San Clemente presidente de la asociación de profesor de educación física y deporte y recreación de Colombia y también de parte de Latinoamérica nosotros venimos de la universidad de Cienfuegos una universidad situada en el centro de la isla específicamente en la provincia de Cienfuegos una provincia clave en el desarrollo socioeconómico del país y específicamente ahí en esa ciudad está nuestra universidad Carlos Rafael Rodríguez una universidad multidisciplinar compuesta por siete facultades en ella se estudian 42 carreras universitarias 20 programas de ciclo corto me place mucho ver la ciudad de Cienfuegos mi ciudad de Cienfuegos pues yo recuerdo creo que debemos disfrutar del video institucional fundada el 6 de diciembre de 1979 la urbe Cienfueguera conocida como la perla del sur o ciudad que encanta posee una importante zona industrial en progreso y constante vínculo con la universidad lo que garantiza un amplio desarrollo en la ciencia la tecnología y la innovación contamos con dos sedes universitarias la sede central y la sede Conrado Benítez García en el alma mater Cienfueguera se estudian cuatro tipos de cursos diurno por encuentro a distancia y el programa de educación superior de ciclo corto técnico superior la universidad Cienfueguera se multiplica hacia todo el territorio provincial a través de siete centros universitarios municipales al tiempo que en las sedes principales radican siete facultades con significativos reconocimientos la de ingeniería cuenta con diversas carreras dentro de ellas la fundacional de la universidad ingeniería mecánica a su vez el centro de estudios de energía y medio ambiente prestigia la labor de profesores y estudiantes la facultad de ciencias económicas cuenta con el más reciente centro de estudios de mi casa UCF y con carreras que enaltecen la educación superior en Cienfuegos en la facultad de educación todas las carreras que se estudian son de perfil pedagógico se destaca en sus predios un laboratorio para potenciar la inteligencia infantil mediante el método neuropoint gestionado por docentes y estudiantes de esta facultad el centro de estudios de la didáctica y de la dirección de educación superior parte de esta instancia ha multiplicado el reconocimiento internacional de nuestra casa de altos estudios experiencia práctica docente tenemos en la facultad de ciencias agrarias encargada de la formación de profesionales competentes a través de sus carreras asimismo su centro de estudios para la transformación agraria sostenible sustenta meritorios resultados científicos la facultad de ciencias de la cultura física y el deporte desarrolla con su licenciatura un universo de conocimientos dirigidos al bienestar la salud la recreación sana y el deporte en la sociedad fue fundada desde hace más de dos décadas la licenciatura en estudios socioculturales hoy gestión sociocultural para el desarrollo licenciatura que por su impacto y resultados de excelencia convirtió a la universidad en el centro rector de la misma en el país de conjunto a otras carreras de gran impacto social se conforma la facultad de ciencias sociales se suman a los logros científicos de la universidad los bueno continuamos entonces yo creo que el video fue muy instructivo y de alguna manera orienta todo lo que o gran parte de lo que desarrollamos en la universidad de cienfuegos al explicitar a través de las pantallas que se presentaban las carreras que se estudian en la universidad de cienfuegos estas carreras se articulan con los programas de formación y posgrado específicamente maestría especialidad y posgrado los cuales le dan la posibilidad a nuestros estudiantes cuando ingresan a formarse como profesional en la universidad de cienfuegos puedan tener una continuidad de estudio en la formación del posgrado hasta convertirlo como grado máximo en doctor en ciencias en alguna de las ramas de las cuales se trabajan en la universidad fundamentalmente la universidad ancla esta articulación del preálogo al posgrado a través de 15 maestrías 5 especialidades de posgrado y los 5 programas de formación doctoral específicamente este grupo en el cual estamos trabajando se inserta dentro del programa de formación doctoral en ciencias de la cultura física es decir es un doctorado en ciencias de la cultura física que tiene cuatro cinco líneas de investigación fundamentales lo relacionado con la educación física lo relacionado con el entrenamiento deportivo el deporte lo relacionado con la recreación lo relacionado con la cultura física terapéutica y profiláctica y lo relacionado con la formación del profesional de la cultura física es decir es un doctorado muy afín con todos los que están hoy conectados a través de este grupo no obstante a manera de información vamos a precisar los demás doctorados que se estudian en la universidad pues quizás no para ustedes porque tienen un perfil muy temático relacionado con la cultura física con la educación física con el deporte y demás pero si muchos familiares de ustedes les pudiera interesar alguno de los doctorados que se cursan en la universidad de Cienfuegos y tenemos un doctorado en la facultad de ingeniería que fue la primera que se mencionaba relacionado con tecnologías energéticas e industriales sostenibles es decir un doctorado en ciencias técnicas relacionado fundamentalmente con las ingenierías con las tecnologías y con el cuidado y conservación del medio ambiente tenemos también un doctorado en desarrollo local y territorial el cual está dentro del centro de estudio de última generación que tenemos en la universidad que es un centro de estudio para el desarrollo local y la gestión empresarial que se encuentra en la facultad de ciencias económicas y contables de nuestra universidad tenemos un doctorado en ciencia tecnología y sociedad el cual se encuentra en la facultad de ciencias sociales fundamentalmente para la formación de los profesionales de la ciencia social las ciencias humanísticas y demás este doctorado en ciencia tecnología y sociedad tiene una formación científica una formación comunitaria y una formación social también con salida en la filosofía y por último tenemos el doctorado en ciencias de la educación para todas las prácticas pedagógicas la ciencia de la educación toda la didáctica y demás donde ustedes también pudieran tener una oportunidad dentro de este doctorado porque ahí están las didácticas del entrenamiento deportivo las didácticas de la educación física es decir hay líneas de investigación en cada uno de estos doctorados de manera que todos los graduados de nuestras 42 carreras universitarias de los 20 programas de ciclo corto o técnico superior universitario como se conoce en el mundo de este tipo de formación tengan la posibilidad de articularse con esas 15 maestrías de las cuales hablen en las 4 especialidades por grado o en los doctorados los cuales acabo de mencionar Cuba afortunadamente desde hace muchos años no exige que para ingresar a un programa de formación doctoral tenga que tener alguien una maestría o una especialización y afortunadamente ayer precisamente o antier lo recuerdo bien se aprobó en Colombia ya el ingreso directo a los doctorados sin tener que transitar primero por una maestría o por una especialización yo me alegro de eso yo creo que la formación científica el trabajo de la ciencia y la innovación no requiere de peldaños de escalera que haya que subir por categorías todo el que presente competencias habilidades deseos sobre todo y un tema a investigar que dé trigo para una formación científica en marco de un doctorado o cualquiera pues entonces no tiene que esperar precisamente un año dos años tres años para primero formarse con un máster después como si fuese una escalera que tenemos que subir por peldaño de manera obligatoria cuando verdaderamente eso depende de las competencias y habilidades de cada quien y de las decisiones personales porque recuerden que todo esto va también acompañado con un componente económico con un componente familiar con cuestiones que influyen desde el punto de vista laboral y todo lo demás bueno el video me ahorró unas cuantas cuestiones nosotros agregarle el video que además de las 42 carreras universitarias de los 20 programas de formación de ciclo corto técnico superior universitario las 15 maestrías las 5 especialidades y los 5 programas de formación doctoral tenemos además un centro de idiomas el único en el país el único en Cuba autorizado por el Reino Unido y por el British Country para la certificación internacional que nos da un paso de avance muy grande por supuesto todos conocemos que para desear una carrera universitaria un tipo de formación posgrado o cualquiera tenemos que evidenciar un segundo un nivel determinado una segunda lengua y eso en muchas oportunidades hay que buscarlo fuera de la universidad porque la universidad no tiene los recursos garantizados para desarrollar esa actividad bueno no es el caso de nuestra universidad nosotros si tenemos un centro de idiomas reitero el único autorizado en Cuba para realizar este tipo de certificación internacional además tenemos un editorial un editorial que consta de 5 revistas científicas una revista dedicada solamente a la actividad científico estudiantil es decir para los estudiantes que es la revista Mi Casa UCF donde se le da la oportunidad a los estudiantes que se forman en nuestra universidad de publicar sus mejores resultados científicos en esa revista Mi Casa UCF y 4 revistas científicas relacionadas con estos programas de del posgrado fundamentalmente de los cuales estoy hablando es decir en esas 4 revistas científicas esos maestrantes que están cursando esas maestrías los que están cursando una especialidad en el posgrado determinado los que están formándose como doctores tienen la posibilidad de publicar en estas 4 revistas que forman de conjunto con Mi Casa UCF nuestra editorial esas 4 revistas son ecosistemas frágiles y sostenibles relacionados con toda la parte de las ciencias agrarias las tecnologías y demás tenemos otra revista relacionada con cultura comunicación y desarrollo todo relacionado con las ciencias sociales las ciencias humanísticas y demás tenemos una revista la revista Conrado específicamente dedicada a las publicaciones a partir de las prácticas pedagógicas de las didácticas de las ciencias de la educación y aquí entra específicamente entonces todos los componentes de la didáctica todas las materias de las ciencias pedagógicas de las ciencias de la educación y además entra como componente pedagógico como componente didáctico lo relacionado con el entrenamiento deportivo la educación física la recreación y demás y tenemos la revista Universidad y Sociedad Nuestra que es la revista Insigne Nuestra que también da la oportunidad de cualquiera de las líneas de investigación que trabajen en la universidad poder publicar en ella la fortaleza de esta editorial es la siguiente las cuatro revistas científicas que le estoy comunicando donde tenemos posibilidades de publicar lo que se está informando en un programa determinado de posgrado son revistas indexadas en los máximos niveles que hoy otorga las indexaciones de revistas científicas y me refiero específicamente indexadas en Cielo y en Escopus es decir todos estos resultados que les estoy hablando son los que nos sitúan como decía Abelardo ahorita en el top 10 de Google Escolar y en el lugar 79 en los rankings de Simago recuerden que Simago otorga ranquea las universidades de acuerdo a los resultados de ciencia innovación producción científica y demás y nosotros afortunadamente estamos en el lugar 79 en el mundo según los rankings de Simago a partir de todos estos resultados de lo que estaba hablando solo decirle que somos la mejor universidad de Cuba ubicada en el ranking Simago somos de las pocas universidades cubanas que estamos en el top 10 de Google Escolar y somos de las pocas universidades de Latinoamérica que estamos en el top 10 de Google Escolar y entre las primeras 100 del mundo para que vayamos conociendo todas estas cuestiones nosotros como yo le decía ahorita tenemos un convenio que ha sido la base para todos los demás con Arco Pref la asociación que dirige el profesor San Clemente que coordina que asesora el profesor San Clemente y que ella nos ha abierto la puerta para poder firmar convenio acá específicamente en la ciudad de Santiago de Cali con la Universidad del Valle con la Universidad Autónoma de Occidente con el Centro de Investigaciones para el Deporte SFBD de conjunto con Alemania firmamos convenio con la Academia Colombiana de Ciencias del Deporte también radicada acá en Cali coordinada por el doctor Carlos Eduardo Vargas y acabamos de firmar convenio con el TENALCO un politécnico para la formación profesional y capacitación de la Fuerza de Trabajo Calificada aquí en Santiago de Cali y tenemos la próxima semana una reunión para comenzar los primeros pasos para firmar convenio con la Universidad Camacho de acá de Santiago de Cali también es decir son pasos que se vienen dando de manera a poder tener ir hacia resultados certeros no solamente dejar en replicar un programa de formación doctoral determinado una maestría determinada acá en Cali sino que esto vaya más allá desde la actividad de la ciencia de la actividad de la innovación de la actividad de proyectos y todas estas cuestiones de las cuales estamos hablando esta apertura nos ha permitido nosotros poder desarrollar de conjunto con todo lo que le acabo de escribir también acciones encaminadas con la mayor empresa de acá pública de Cali que es en Cali para tratar de gestionar todo lo relacionado con las energías renovables la eficiencia energética la actividad de reciclaje de desechos sólidos y otras cuestiones que pudiéramos estar hablando por lo tanto les explico todo esto para que no crean que estamos solamente centrados en un programa de formación doctoral o en una línea muy temática que es la formación doctoral no tenemos un sentido muy amplio específicamente con Itenarco es la formación del pregrado estamos internacionalizando cuatro programas ahí en Itenarco de manera de alinearlo empalmarlo con la universidad sin fuego de manera que hay una doble titulación y específicamente en formación de pregrado estamos hablando de los técnicos superior universitarios que con los conduzcan después una carrera universitaria en el pregrado como pueden observar es un trabajo amplio aquí es un proyecto bien ambicioso necesitamos trabajo para ello y es lo que estamos haciendo y necesitamos aliados y es lo que estamos haciendo buscando todos esos aliados de los cuales les expliqué anteriormente el capital humano constituye un eslabón fundamental para poder desarrollar toda esta actividad que estamos platicando porque no lo primero que tenemos que tener es gente dispuesta gente comprometida y con deseo de superarse con deseo de investigar con deseo de transformar el contexto el territorio y demás y le digo todo esto porque más allá de todo lo que estamos hablando también lo que pretendemos hacer aquí a través de las otras facultades que conforman la universidad es decir de las ciencias sociales las ciencias humanísticas y demás pues transformar también las comunidades es decir realizar intervenciones comunidades para poderlas transformar de manera integral a partir de un sistema de influencia púltiple que pueda generar la transformación endógena de las comunidades por lo tanto estamos en presencia de un proyecto muy ambicioso repito y es lo que podemos brindar por el momento toda esta información todo lo que estamos trabajando nosotros estuvimos por acá en enero se realizaron las primeras acciones relacionadas con contraer convenios marcos diseñar convenios específicos y demás y en este momento estamos en una segunda visita ya con la idea de generar otros convenios como pueden observar que estamos generando pero ya echar a andar los que desarrollamos en enero y por ejemplo a partir del próximo semestre comienza la actividad de intercambio con la Univalle a partir de intercambios virtuales la integración de profesores nuestros a programas de la Univalle del pregado y del posgrado y por la integración de profesores de la Univalle a clases y a programas de formación nuestros la movilidad estudiantil de estudiantes de Univalle a la formación de pregado a la Universidad de Cienfuegos y de estudiantes del posgrado a la Universidad de Cienfuegos y así sucesivamente vamos a trabajar en la elaboración de artículos científicos conjuntos compartir claustro compartir ciencia compartir innovación es decir hemos venido a transformar ya a comenzar a transitar por la ruta que hemos diseñado a partir de este convenio no se pueden firmar convenios para que sigan siendo papeles engavetados en una en un closet en una gaveta agarrando polvo si vamos a hacer un convenio para hacerle cumplir las acciones si no mejor que nadie firme nada y nos ahorramos ese tiempo pues si hay algo preciado en el ser humano es el tiempo de igual manera lo estamos haciendo con el grupo de formación doctoral dinero venimos realizamos una actividad de socialización de comunicación de divulgación de convocatoria al programa de formación doctoral los programas de formación doctoral se dio a conocer se dio un diagnóstico para con esta actividad de los interesados y demás bueno ya en este momento tenemos un grupo bien formado cada quien está arribando ya su posible tema de investigación tenemos una cronología hasta el 30 de octubre de manera que pueden realizar el ejercicio de misión presentar el expediente y ser matrícula de los programas de formación doctoral pues tenemos en ese grupo que estamos formando doctorados para los 5 programas de formación doctoral no solamente para la ciencia de la educación o para la ciencia de la cultura física es decir estamos avanzando estamos avanzando ya ahora tenemos otros proyectos encaminados listos para comenzar y en la medida que vaya transitando el tiempo que vaya pasando el tiempo pues los echaremos a andar de conjunto con esto de que ya están caminando específicamente el que tenemos con la univalle y el que tenemos con la formación doctoral para el territorio colombiano nosotros no venimos a improvisar aquí ya nosotros tenemos experiencia en formación doctoral nosotros tenemos más de 30 doctores formados para el cauca el valle del cauca y nariño de la primera corte y nos quedan 11 pendientes de esa primera corte y ahora estamos pretendiendo formar un grupo de alrededor de 30 para formarse en los diferentes programas de formación doctoral de la universidad en esta segunda corte por lo tanto como se puede observar tenemos un trabajo bien encaminado nosotros somos una universidad avalada por la junta de acreditación nacional contamos con una categoría con la máxima categoría de acreditación a partir de todos estos resultados que le acabo de evidenciar y bueno la universidad de Cienfuegos está presta a intercambiar a desarrollar actividades de ciencia de innovación a potenciar todo esto para favorecer el desarrollo y encaminar hacia un mejor horizonte tanto nuestras universidades como nuestras instituciones pero específicamente lo más importante que hay en todo esto que es el capital humano como bien decía Belardo para cerrar mi intervención yo soy el doctor en ciencia o el mera pérez profesor titular investigador de la universidad de Cienfuegos y en este momento nos desempeñamos como vicerector de académico como vicerector del componente académico de formación académica en la universidad de Cienfuegos muchas gracias por la atención prestada estamos abiertos cualquier pregunta cualquier duda para dar la palabra posteriormente al profesor San Clemente para que desarrolle su actividad mi profe Elmer fue que me dijo mi profe Obel Mena Pérez Obel con B pequeña Obel mi profe Obel de verdad a mí me dio mucha alegría cuando el profe Abelardo me dijo que usted estaba invitado yo excelente las puertas están abiertas quedamos pendientes con el profe Abelardo y con usted que voy a hacer el puente para también invitarlos al Politécnico Nacional de Artes y Oficios y que sume también ahí el PONAO hace parte de una organización en Cali muy muy fuerte que está liderando toda esta parte de preparar los técnicos laborales debido a que la ley del entrenador deportivo ya está aprobada pero todavía no está en auge entonces tenemos muchas personas que llevan muchos años muchos años trabajando con escuelas de formación con actividad y muchas cosas pero no tienen un título y esta ley apenas tenga todo lo todo lo reglamentario el que no tenga un título no va a poder trabajar ni en un gimnasio siquiera porque eso es lo que está pidiendo la ley que la gente por lo menos tenga el título de técnico laboral por competencias sea en educación física sea en deporte sea en recreación sea en alguna de las diferentes ramas y este instituto ya llevamos más o menos siete o ocho años ofreciéndolo y por primera vez lo hemos lanzado cien por ciento virtual con la categoría de que tenemos invitados internacionales este personaje que tiene aquí usted al frente se mueve en el grupo que se llama Sport Internacional que es una agremiación de docentes donde tengo más de mil profesores de treinta países con diferentes estudios posgrados doctorados postdoctorados maestría especializaciones que nos hemos unido en pro del deporte la educación física y todas las áreas afines para apoyarnos entonces esta organización que es una organización por whatsapp llevamos cuatro años aunando tengo gracias a dios muchas personas de cuba y yo amo a la gente de cuba la amo la adoro entonces profe aquí estamos abiertos espero más adelante poder tener ya un espacio con usted muy personal para poder que haga parte de esto y de verdad crear el puente para poder de que el Ponao se una también a lo que está haciendo Arco Pre muchísimas gracias de verdad para mí es un honor una alegría ni la verdad que cuando Abelardo hoy me dijo no va a estar el profe Obel y yo que chévere encantado profe yo si necesito que usted me regale porque esta parte yo la voy a cortar o sea esta parte va a quedar solamente para como una introducción a todo lo que es el programa y esos convenios que tienen doctorados y que no solamente el doctorado en educación física sino las posibilidades de las otras áreas que sean muchos otros no solamente los que vivimos del deporte sino otras áreas que se puedan sumar entonces yo si necesito que usted me regale como le podemos llamar a esta a esta charla a esta introducción usted como quisiera porque yo recuerde que hay que ponerle un título para poder vender para poder que que mucha gente diga uy yo quiero visitar la porque esto queda en youtube queda en mi canal en mi canal tengo ya casi llego a los mil suscriptores por allá estaba viendo el canal de 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 la universidad cien juegos que hay que promocionarla más porque apenas tiene 136 inscritos la idea es que se vaya creciendo entonces necesito que me regale ese nombre que título le pongo a este charla que usted nos dio en este momento profe gestión y organización de los servicios académicos científicos y tecnológicos de la universidad de cienfuegos perfecto entonces ahorita le pido un grande favor para que el profe abelardo como él tiene su tiene mi whatsapp para que él me lo me lo escriba y yo le pueda colocar el título a esto de antemano quedo 100% agradecido no sé si alguien de acá quisiera decir algunas palabras me gustaría escuchar no sea al profe Andrés Muñoz que es un gomoso del estudio y todas esas cosas aunque todos profe Andrés algo para decir hola no pues solamente darle el agradecimiento al profe gracias también por ese trabajo importante que vienen realizando no solamente en Cuba sino también acá en Colombia traer también espacios para ir creciendo también yo creo que también hay que formar mucha alianza en los diferentes países porque cada uno tiene su granito de arena cada uno tiene su conocimiento y entre más tengamos lazos de personas que realmente quieren trabajar por el bienestar y el desarrollo de nuestros países pues va a ser mucho mejor felicitaciones profe creo que vienen realizando un trabajo muy importante en compañía también del profe abelardo San Clemente que sé que es una gran persona yo le bendiga profe gracias también por lo que nos acaba de brindar en información que me parece muy importante y que muchos de pronto tampoco conocíamos ¿no? Muchas gracias a ustedes por la participación reitero una vez por las palabras expresadas y perfecto estamos en la mayor disposición de a través de abelardo trabajar con el centro de formación técnica del cual nos habló para poder intercambiar en estos programas de formación de ciclocorte específicamente relacionado con el entrenamiento deportivo la educación física y la recreación pues tenemos allá nosotros ese tipo de formación en la cual la podemos integrar sin problema de ningún tipo Muy muy feliz me gustaría escuchar la profe Narcisa que está en Ecuador mi profe Narcisa un comentario que que le pareció este espacio con esta invitación del profe Obel profe Narcisa eh yo le felicito al profe y espero que es ese ese compartir en los diferentes países también llegar a Ecuador porque es un programa muy interesante y y presto para que muchos muchos docentes se sigan preparando y no docentes sino en todas las carreras eh se sigan preparando es muy interesante felicitaciones profe muchas gracias Narcisa el profesor San Clemente ahorita hablará de Alcopref y específicamente de la red que él gestiona también el tejido latinoamericano y con todo esto vamos a llegar a Ecuador porque tenemos un pronóstico tenemos un proyecto eh latinoamericano para la formación del capital humano que lo vamos a socializar lo vamos a realizar a través de ese tejido latinoamericano con San Clemente y su red Alcopref sería muy interesante que llegue a Ecuador también gracias mi profe muchas gracias bueno y vamos a cerrar con la profe Patricia Rivas profe Patricia está por ahí está por ahí profe Patricia ¿está por ahí profe Patricia? 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 es muy pena porque entré un poquito tarde venía de hacer una actividad y al escuchar algo del profesor de hecho he tenido varias capacitaciones con profesores entrenadores cubanos en el área del atletismo y son muy conocedores de esa parte científica y todo de verdad que es un placer y un gusto tenerlos de nuevo por acá gracias muchas gracias a usted Patricia también por su palabra bueno mi profe para despedirlo porque yo aquí como le estoy diciendo voy a cortar para poder montarlo un saludo y despedida a mi profe Joel muchas gracias bueno